Voy a explicar la práctica del UART para recepción y transmisión de datos. Entonces utilizamos un microcontrolador TIP-AC y un convertidor de USB a puerto serial. Y entonces, primeramente, esta es la parte en donde van a ir guardados los caracteres que vamos a enviar. Posteriormente, tenemos una configuración de un PLL a 20 MHz y tenemos la configuración del UART también. Para la configuración del UART se habilita el puerto 5, ya que se trata del UART 5 y el GPIO, el puerto 4, porque el UART 5 trabaja con el puerto E. En el puerto E, los pines 4 y 5 funcionan para recepción y transmisión respectivamente. Se tienen que habilitar para quitar en la parte analógica. Luego tenemos ya la activación de los puertos de control. Y luego viene el UART, el puerto 4, que se habilita a cero, ya que es una transmisión. Y el puerto 5 a 1, porque es una recepción. Y se configuran también como digitales. Viene también la parte del UART de control. Y en esta parte, nosotros queremos configurar nuestro UART a 57.600 baudios. Entonces nos vamos a la página 903 del datasheet. Y en esta utilizamos esta fórmula. Estos 20.000 MHz es la frecuencia que queremos para el PLL. Y en esta parte iría nuestro 57.600, que serían los baudios. Y al hacer las cuentas respectivas, tenemos un entero de 21. Y los decimales son multiplicados por 16 para obtener el 11 que tenemos acá. Posteriormente, viene la trama del UART. También la configuración del reloj, que ahora se tiene que deshabilitar. Y después los demás puertos, en donde se van a guardar los datos de recepción y transmisión. Y entonces, en esta parte se van leyendo y se van cambiando para guardar cada configuración. Y ya aquí es la cadena y los datos que se van a ir enviando y almacenando. Le damos play. Y tenemos una consola serial, en donde se va a enviar una cadena que vamos a recibir de este lado. En esta cadena enviamos un olis bolis, que va a ser visto en la otra que recibimos. Esta es la que recibimos de la tiba. Y esta es la parte de hola por hola que la tiba manda. Que es la parte que se ve aquí. Aquí, aquí en cadena, está la parte que se recibió del otro controlador. Y aquí se ve cada uno de los espacios que tiene la cadena. Y ya en esta última parte de aquí abajo. Es la parte que va a enviar y que está recibiendo el convertidor de USB a serial.